¡Ay! ¡Señora! ¡Fíjese por dónde camina! ¡José! ¿Y quién es esta mujer? ¿Ah? ¿Qué haces tú aquí en la calle? ¿No se supone que debería estar en la casa? Estoy comprando las cosas para el almuerzo Y no me digas que embarazaste a esta niña Mira, May, eso no es de tu incumbencia Ve para la casa y que ya voy a almorzar, ¿ok? ¿Sabes qué? ¡Ya me tiré horto, viste! ¡Esto se acabó! Mira, mira, mi amor Estas sirvientas se creen que son las esposas de uno, ¿eh? Mira, May, recoge, recoge Anda, recoge, recoge la cosa Recoge Mira, tú eres una mujer sola Tú a la única persona que tienes a mí y a mi familia Mira, si no quieres terminar como una desgraciada en la calle No ha pasado nada, ¿ok? Vamos, camina ¡Taxi! Venga Venga Camina, camina Camina, camina Camina, camina Déjame Camina Entra, entra, entra Déjame Entra Arranca, mi amor, que la comida no se hace sola ¡Venga! 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 Tome Tome Muchas gracias Miley De eso, no me rendí Gracias a Dios, este trabajo me ha ayudado mucho a sostenerme a mí y a mi hijo Qué bueno, te felicito Sí, bueno Quiero que sepa que tiene en alguien con quien contar siempre Bueno Está bien Bueno Lo que quiero tomar en cuenta Sin más nada que decirme, ¿a dónde quiere que la lleve? ¿A la calle? Mariana Segura, Mariana ¿Por qué mejor arregla la mesa que ya tu papá y tu hermano vienen, sí? Bueno mamá, está bien Santiago, hijo Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, pero, oye, me está preocupando en una situación, eh, con la secretaria que enviaste, es como que está un poco lanzada conmigo, entonces, me preocupa, pues, por mi novia Hijo, me asustaste, pensé que no te había gustado el regalo que te envié Sí, pero, como te dije, o sea, me preocupa con mi novia, entonces Tú eres joven Disfruta la vida Relájate Mira, está la mujer seria La que te atiende La que te da hijos La que te da la familia Y están las otras Que es para placer Para uno divertirse ¿Qué divertirse, hijo? Bueno, papá, creo que sí tienes razón Pero, bueno, vamos a ver qué se hace Tómalo con calma Mira, vamos a comer, que tengo hambre Bueno, vamos Bueno, sí, hijo, como te estaba diciendo Tú lo que tienes que hacer es llevar el balance Y asegurarte de que todos estén temprano ya, ¿oíste? Ok, claro Hola, papá, hola, Santi, ¿cómo están? Hola, hija Bien, Mariana, ¿y tú? Muy bien Ok, búsquenos dos copitas de vino Que quiero celebrar el gran triunfo de mi hijo esta semana Está bien, pero voy a buscar cuatro Porque tengo algo muy importante que decirles Bueno, hija Habla, habla rápido que necesito hablar cosas importantes con mi hijo, ¿sí? Bueno, está bien En ese caso, les diré una vez Me dieron una beca para una gran universidad en Madrid ¡Ay, Dios, mis intenciones! ¡Ay, qué bueno! Gracias, mamá Mariana ¿Me puedes decir a quién le pediste permiso para averiguar sobre becas? Papá, pero... Yo creo que estoy bien grandecita ya para buscar mi futuro Y ver qué es lo que voy a hacer No, no, tú lo que tienes que buscar es un hombre Que te represente ¿Qué estudiar y qué estudiar? ¿Qué es lo que pasa, José? Mariana quiere estudiar así como lo hice yo Quiere ser una profesional Ya, déjala tranquila ¿Y de qué te sirvió a ti? Ella se tiene que buscar un hombre y listo Bueno, ya, basta Vamos a ser una familia normal Vamos a terminar de comer y... Por favor, ya Saben cómo se pone papá Por favor Bueno, hijo Tú sabes cómo están las mujeres hoy en día Ya me hicieron un doble en la cabeza Tranquilo, papá Come Estudiar, por favor ¿Hasta cuándo tanta torpeza, May? José, disculpa, me tropecé No, 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 no De eso que se encarguen las mujeres Buenas ¿Y quién es usted? Yo... Soy Michelin Urbina Yo le hice el trabajo de taxi hoy a la señora May Lieber ¿Y usted es taxista? Sí ¿Algún problema con eso? Qué cosas raras se ven estos días, ¿no? Bueno El punto es que vine porque ella dejó esto en el auto Y vine a regresárselo Ya, ya se lo llevo No, pero... ¿Será que la puedo ver? No, ella no puede atenderla ahorita A usted no le enseñaron a respetar No me haga actuar de otra manera, ¿ya? Que no le va a gustar Pero si ella no puede atenderme ¿Por qué no me lo viene a decir ella misma? Mire, no se meta en lo que no le importa Que no le va a ir bien Mire, ¿sabe qué? Entréguele esto, por favor ¿Quieres que te diga algo? Si no hubieses venido por ella Yo te hubiese abierto la puerta con gusto Muñequita Mira, mira ¿Y quién es esa? A ella yo le di clase hace mucho tiempo y hoy me trajo A mí no me interesa eso Que sea la última vez que te venga a buscar a este caso, ¿ok? Toma Papá, ¿por qué hiciste eso? Eso era muy importante para mí Porque alguien tenía que sacarte esas ideas locas que tú tienes en la cabeza ¿Por qué? Sabrá Dios con quién te acostaría para conseguir esa beca ¿Qué estás diciendo papá, por Dios? Mira, la mujer se debe a su marido y punto No se hable más ¿Qué está pasando aquí? Mamá, mi papá arruinó todo ¿Qué le hiciste, Mariana? Que alguien tenía que sacarle las ideas locas ¿Por qué estás loco? Mira, yo no voy a permitir más falta de respeto Si no, no respondo Aquí cada quien conoce la posición en esta casa, ¿ok? No se hable más Ay, mamá Tranquila, ella, tranquila ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿A quién llamas? ¿Aló? ¿Miseline? Necesito que me vengas a ayudar, por favor Sí, necesito tu ayuda Ve lo más pronto que puedas, por favor, venga a buscarnos Está bien Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Con quién estabas hablando? Hija, tranquila Se acabó Se acabó Se acabó el infierno que vivimos aquí con ese hombre ¿Qué, mamá? Nos vamos a ir de aquí, de la casa Sí, nos vamos a ir Vamos a dejar de... De vivir este tormento con tu papá Mamá, pero... Tengo miedo a lo que mi papá puede hacer No, mi niña, yo te voy a proteger, tranquila Nos vamos de aquí Vamos a otra vida Nosotros somos mujeres fuertes, valientes Ya verás que nos va a ir bien, ¿sí? Está bien, mamá Vamos a recoger todo Hola, Michelin Gracias por venir De verdad, te lo voy a agradecer toda la vida Tranquila, profesora Yo de verdad que no sabía Que estaba pasando por esta situación Pero le aseguro que La decisión que tomó fue la mejor Y que a partir de hoy su vida va a cambiar por completo Ay, sí, gracias Vamos ¡May! ¡May! ¿Acaso ustedes se volvieron locas? ¿Para dónde van con esos bolsos? Mira, José ¡Nos largamos! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Nos cansamos del infierno que vivimos contigo! Mira, tú sin mí no llegas ni a la esquina Ajá, eso lo tengo claro Pero llegamos más lejos sin ti Mira, tú no vas para el mundo ¡Ey, papá! ¿Qué te pasa, ya? Vamos, tranquila Mira, ya soporté mucho Las humillaciones que le hacían a mi madre y a mi hermana Pero ya, se acabó ¿Acaso a ustedes se les olvida? Que yo le di un techo Y todo lo que le he dado Es porque yo lo he trabajado ¿Se les olvida eso? Mira, José Ni con todo el dinero del mundo Puedes pagar el daño que le hiciste a mis hijos Que Dios te perdone Y ojalá que la mujercita esta Te aguante Te aguante el infierno que nosotros vivimos ¡Se acabó! Eres un ****** Eres de los peores Eres el peor papá que alguien puede tener Ojalá te quedes solo Porque eso es lo que te mereces Te odio Vámonos, muchachos Vente No, no, no ¡Eh, eh! Ni se le ocurra Yo sé cómo tratar con los tipos como usted Y le aseguro que si intenta algo No vuelve a ver más nunca familia Si Ni se le ocurra Mind Ni se le ocurra créanlo Gracias.